La doctora María Amparo Cazar Gracias, gracias. Yo creo que vale la pena que toques, aunque sea del lado, pero no toques el tema del frente. ¿Crees tú que el frente está en este momento entrando a una sala de terapia intensiva, que son días muy intensos los que vienen de aquí al viernes? Sí, creo que tienes toda la razón y que lo describes bien. Es una cosa como muy, por un lado paradójica, por otro lado esquizofrénica, la diría, la llamaría yo, Pepe. Fueron los primeros desde mayo que empezaron a hablar de una posible coalición electoral y levantaron la expectativa de que por primera vez en México habría algo más que una alianza electoral que podría transformarse en un proyecto de gobierno de coalición. Y la verdad que levantó expectativas. Y después en septiembre que se registraron y ahora resulta que pues ya tenemos a dos candidatos de las dos fuerzas políticas o de las dos alianzas pues de las más poderosas y que el frente se ha quedado atrás por problemas internos porque no ha podido resolver ni el tema del método de selección, ni el tema de la candidatura, ni el tema del reparto de la baraja, no solo la presidencial sino el resto. De forma tal que han permitido que los dos candidatos obvios, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Mil se posicionen en dos ejes de la elección que es sistema versus antisistema. Y estos pues siguen deshojando a la margarita y hoy tenemos pues a Mancera diciendo que no está tiroteando y por eso decía que es como esquizofrénico, que no está tiroteando al frente, que su valor fundamental es que se mantenga el frente, pero a la vez se presenta ya como el candidato del PRD. Lo mismo la semana pasada, Pepe, no sé si, bueno, sí sé que lo dijiste porque lo escuché en el noticiero, cuando criticaba a Naya de que tenía pues dos camisetas, la de presidente del partido y la de líder del partido. Bueno, pues Mancera también tiene dos, la de jefe de gobierno y la de aspirante, ¿no? Entonces, bueno, en esta lucha de poder pura y dura, cruda, ¿sí? Están perdiendo el tiempo, están perdiendo tiempo precioso para poder posicionarse en la lisa electoral y se están quedando en una cosa que ni es democrática, ni es ciudadana y vamos a ver si tampoco es creente. Yo deseo que sí, creo que tenemos que tener tres opciones los mexicanos, les deseo mucha suerte, pero veo que no están teniendo los amarres necesarios y que ya estamos al 5 de diciembre y tienen, acuérdate que el INE tiene 10 días para decidir sobre la coalición. Bueno, entonces, ya se les acabó el tiempo, porque si se van hasta enero, pues cada vez disminuyen las posibilidades de seguir adelante en el posicionamiento que ya están teniendo José Antonio Meade por el PRI o el PRI Verde Panal y Andrés Manuel por Moreno. Claro, bueno, independientemente de, ellos tienen que cumplir, los del Frente, tienen que cumplir con el acta de nacimiento de la coalición, aunque no tengan candidato todavía. Claro que eso es crucial, desde luego. Pueden arrancar el periodo de las precampañas sin candidato, lo que les haría perder todavía más tiempo y poner en riesgo que se concrete justamente que fragüe esta idea que ha sido bienvenida por grupos importantes de la sociedad civil, de los grupos antisistémicos, en fin, y de los propios grupos sistémicos que están contra el régimen presidencialista. Eso me queda muy claro, pero mientras más tarde tiempo pase este enfermo en terapia intensiva, la situación se pone grave. Pues sí, pero les tratan de inyectar antibióticos y les tratan de inyectar cualquier cosa que pueda revivirlos y siguen metidos. Lo que estamos viendo son dos partidos, pues muy tribalizados, ahora también el PAN muy tribalizado, y que no se pueden poner de acuerdo. Tú te imaginas, Pepe, si eso va a ser la expectativa para el gobierno de coalición, también van a tener un método democrático para ser un gobierno de coalición. Yo, la experiencia que tengo del estudio comparado en el mundo de elecciones y de gobiernos de coalición, es que, bueno, pues el partido mayoritario cede algunas partes, algunas cuotas de poder, pero pues es el que lleva mano. Y ahora sí que haya sido como haya sido, pues el PAN tiene 20, 22% de la votación, mientras que el PRD tiene entre 5 y 6 y Movimiento Ciudadano el 2%. Ahora, Movimiento Ciudadano no está siendo una complicación ahorita. Lo que es más, Dante Delgado está presionando porque ya se decidan, e incluso hubo una declaración de él que si no se decidían, él se iba ya por la libre, ¿no? Entonces, pues una cosa que parecía muy prometedora, muy esperanzadora, se ha atorado de una manera absurda, porque al final son las cúpulas las que van a decidir, y luego van a revestir el método de selección como un método democrático, como lo hizo el PIN, como lo hizo Morena. Pues gracias, María Amparo, gracias por tu comentario, ya estaremos nuevamente sobre el tema, nos va a dar mucho, mucho, mucho todavía para incluso el martes de la semana que viene volverlo a comentar, o antes, si así lo consideras. Van a estar ya en el límite el martes. Así es, Pepe, un gusto en saludarte y gracias por recibirme esta noche. No faltaba más. Gracias, María Amparo Casar. ¡Gracias por ver el video!